Tu mañana, va y cachicha. Vamos a hacer lo más gráficos posibles con lo que está pasando. Vimos un anuncio de que a partir de ayer se iban a incrementar los precios entre un 15 y un 20 por ciento de todos los productos industrializados, pero por alguna razón que nosotros no extendemos, hay productos que quizás no deberían incrementarse, que aprovechan y también se incrementan. Entonces vamos a hacer, Iván, una cronología gráfica de qué estaba un precio y a cómo está hoy. Vamos a ver. Bueno, uno de los artículos que más nos preocupan a nosotros es el tema del aceite de soya, que es el aceite que usan las clases más pobres del país. En abril del 2020, un galón de aceite costaba 250, 350 pesos, el galón de 128 onzas. Hoy día vale 600 pesos. Entonces estamos hablando de un incremento de 250 pesos, es decir, prácticamente un 80 por ciento del precio que tenía hace un año. Entonces el aceite se ha incrementado ocho veces en un año, lo cual tiene deslocado a nosotros los empresarios comerciales y también al consumidor. Es cierto que las materias primas han subido fuera, pero no suben todos los meses y el precio que tiene todavía, si llegamos a la comparación de precios entre abril del 2020 y abril del 2021, no se incrementaron un 80 por ciento. Entonces es por esto la grave preocupación que nosotros tenemos con el precio de la aceite de soya. Todos los artículos industrializados también se han incrementado de precio. Inclusive los plásticos se han incrementado un 215 por ciento. Entonces, señores, estamos hablando del jabón de coapo, un 15 por ciento. Estamos hablando de estos incrementos de 15, 20 por ciento, son en el mes de mayo. Esto es una sumatoria de los incrementos de los precios desde el año pasado, además también. Entonces, ahí voy. Usted nos está hablando del incremento este del aceite. Pero, ¿por qué? Si ya ha subido tanto, usted anuncia un aumento adicional de un 15 a un 20 por ciento. Exacto. Una. Y dos, ¿por qué luego de anunciar en el fin de semana que se iba a producir el aumento en el día de ayer, a pocas horas de iniciar el día, usted anuncia que se cancela ese aumento? O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo una negociación? ¿O van a negociar? ¿Cuál es la situación? No, nosotros no estamos anunciando que se cancelaron los incrementos de precios. Le estamos solicitando al sector industrial que, por favor, que no incrementen este 15 y 20 por ciento que se originó el viernes hasta no tener una reunión con el ministro de Industria y Comercio y con ProConsumidor que vamos a sostener, Dios mediante, mañana a las 11 de la mañana. ¿Y qué expectativa usted tiene de esa reunión? O sea, ¿qué solución usted entiende que pudiera salir de esa reunión para que se acabe esta especulación con el alza de los precios? Bueno, hubo un... En el mes de abril hubo un incremento de precios que por la intervención del ministro no se realizó. Pero entonces... ¿En qué consistió esa intervención? ¿En qué consistió esa intervención en el mes de abril en subsidios? Bueno, no. No, él habló con los industriales y ellos dijeron que sí, que estaba bien. Pero entonces ahora hicieron el doble porque era un 10 por ciento que le estaba incrementando en abril. Ahora compensaron ahí. Entonces ahora vinieron entre un 14 y un 20 por ciento en los aceites, 17 por ciento en la harina. Iván, yo le quiero hacer una pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta. En estos productos industrializados, ¿cuál es el porcentaje que oscila? El incremento de los precios de los commodities, de la materia prima y lo que se necesita para la producción de los alimentos. ¿Cuál ha sido el porcentaje que se han incrementado para entonces justificar estas altas en los productos ya finalizados para colocarlos a la venta? Correcto, mire, inclusive el aceite al granel que le venden a las panificadoras, estuvo 32.14, para ustedes tengan una idea, hasta el mes de febrero. Ahora está a 47.24, entonces usted se queda bueno, le incrementaron un 30 por ciento a este aceite que venden industrial, que lo venden en tanques. Entonces ve acá, pero ¿por qué lo aumentaron un 80 por ciento al aceite que va directamente al consumidor? Es por esto que nosotros encontramos que hay una parte especulativa dentro del precio que están colocando los industriales en el caso del aceite. Iván, hay algo aquí que es lo que a mí más me preocupa en función de su experiencia. Usted sabe que al final ustedes están abogando porque los industriales no le incrementen los precios porque sus ventas como comerciantes evidentemente se ven afectadas. Pero al final de la jornada, Iván, quienes cargan pesado verdaderamente es la población, ni siquiera ustedes de manera directa. Ahora, en función de su experiencia, Iván, ¿qué entiende usted que se puede hacer en un contexto como este, por lo menos para amortiguar, para aplazar cualquier incremento que lo que vendría a ser es un ingrediente más, a una presión, a una sociedad que no aguanta más? Bueno, nosotros entendemos que estamos en un momento histórico, no solamente de la República Dominicana, sino de la humanidad, donde todos los sectores tenemos que sacrificarnos en cuanto a los márgenes de comercialización con que nosotros operamos. Es por esto que hemos hecho un llamado a la sensibilidad del sector industrial a que, por favor, se limiten en los incrementos de precios y que se limiten también en sus ganancias. Porque todos tenemos que aportar una cuota de sacrificio en este momento, porque no es justo que, por ejemplo, una persona que usa la tarjeta de solidaridad de subsidio, dos mil pesos, pero ¿qué sucede? Si un alón de aceite era que estaba a trescientos cincuenta. Seiscientos. Arroz, va a comprar nada más. Entonces, la tarjeta, su valor efectivo solamente con el aceite, disminuyó doscientos cincuenta pesos. Entonces, el valor efectivo de la tarjeta de solidaridad ya son mil setecientos cincuenta pesos solamente por el aceite. Entonces, cuando se le disminuye la capacidad de compra al consumidor, automáticamente se disminuye la capacidad de venta de nosotros, los empresarios. Y estamos haciendo todas las denuncias de una manera responsable. Porque aquí antes solamente decían, los comerciantes son especuladores. Y esa expresión, el pueblo tiene que estar claro, que no somos nosotros. Nosotros simplemente le trazamos al consumidor los incrementos que nos hacen los industriales. Ahora, don Iván, un placer el Víctor Villanueva. Mire, hay mucho que incide en esto. Distintas variables externas, internas. Esto no es nuevo, esto es proyectado desde el año pasado. Todo lo que ha incidido sobre la especulación en los precios. La cadena de materia prima, la cadena de, inclusive, hasta de los fletes. En fin, todo lo que incide sobre la producción y la comercialización. Ahora, en este tramo de esta administración, fuera de esos encuentros con el ministro de Industria y Comercio para atender conatos de situaciones, ¿ha habido reuniones o planificación estratégica de parte del gobierno de Luis Abinader para establecer macropolítica y proteger la cadena de comercialización en la República Dominicana? Bueno, yo entiendo que el Honorable Presidente de la República está haciendo el mayor y el mejor esfuerzo para que estos precios no continúen incrementándose de la manera que están. Inclusive, nosotros somos testigos, y lo hemos hablado también a través de ustedes, que los precios de los artículos del agro están reducidos de una manera sustancial. Es decir, que cuando hay voluntad, se puede. Por ejemplo, siempre hablábamos que el ajo estaba a 250 pesos y ahora cuesta 100 pesos. Y las habichuelas pintas, que estaban a 70, ahora valen entre 40 y 42 pesos. Entonces, aquí hay un tema importante. Aquí, cuando un empresario tiene la osadía de importar aceite, cuando pasa un contenedor está bien, cuando pasan dos está bien, cuando pasan cuatro le buscan la forma y se pierden los cuatro contenedores de aceite en el muelle porque le buscan todos los periquitos, y no está volando el gobierno. Le buscan todos los periquitos para que ese aceite no entre al mercado. Entonces, aunque nosotros apoyamos los sectores productivos del país, también se tiene que apoyar lo que es la libre competencia en la República Dominicana. Exactamente. Entonces, si se considera que hay un nivel especulativo en los precios del aceite, bueno, que entre el aceite con todas las reglamentaciones necesarias, obviamente, con todos los requisitos sanitarios. Exactamente. Y la calidad que entre, y vamos a convertir todo el mundo al mercado. Y ahí se acaba el relajo. Sí. Bueno, gracias, gracias, Iván García, por estar con nosotros. Y nada, vamos a seguir dándole seguimiento. Esa es una sesión permanente con esto. Le vamos a llamar mañana para ver los resultados de la reunión. ¿Verdad? Correcto. Bueno. Esperamos, Dios mediante, que todo se resuelva, porque aquí se hablan de parámetros que son variables. Ahora mismo, por ejemplo, la soya y el trigo han subido de precios. ¿Por qué? Porque los chinos están comprando mucha soya y trigo, pero hay un momento que las reservas de ellos van a llegar a un límite. Los fletes antes estaban a 11 mil dólares, un coste de oro desde China, pero ya están en 6 mil dólares. Sí. Y se supone que en agosto vuelven de nuevo a 4 mil. Entonces. Exacto. Entonces, no podemos jugar, no podemos jugar nosotros a subir los precios, porque aquí en República Dominicana nosotros tenemos toda la percepción que todo lo que sube no baja. No, que es así. Es así. Entonces. No baja. Entonces tenemos que acabar con eso. Bueno. Gracias, gracias a Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes y ojalá que en esa reunión se pongan de acuerdo, pero sobre todo que se pongan de acuerdo para no poner parche. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Porque acá suben el pollo, vamos a darle un suicidio a los polleros y parche, parche. A eso doy, que yo creo que de alguna manera hay sectores que han medido el nivel de aguante de presión del gobierno y empiezan a crear situaciones, a crear crisis, armar grupitos y una serie de cosas para que el gobierno ceda. Lo hacen el sector educativo, el sector salud, el sector transporte, todo para que entonces el gobierno ceda la presión y tenga que todo el tiempo subsidiar. Así no debe ser. Entonces el gobierno, las autoridades también deben buscar una salida. Yo comparto 100% lo que él dice. Si usted aquí no quiere someterse y sacrificar un poco y hay opciones de mercados en otro lado que pudiesen ayudar a abaratar costos, bueno, pues vamos a agotar todos los procedimientos sanitarios que eso conlleva y vamos a importar. Sí, pero hay un dato importantísimo que ha dado el amigo aquí, Iván García, señores, y son cosas que uno las sabe, pero es bueno que se empiecen a discutir de esa forma. Él dice, óyeme, si los incrementos en el mercado internacional de la materia prima ha rondado un 30%, ¿por qué aquí el aumento del producto final es un 80%? ¿Por qué los industriales no pueden sacrificar un poco el margen de ganancia habitual que tienen por una pandemia? Para nosotros también es reducir de nosotros y que eso le llegue a un precio por lo menos menos lesivo a la población. Ah, no, porque hay sectores que son agiotistas. Es de sangrar a la gente. Entonces el momento en que aquí se está hablando de una reforma, vamos a someter esa reforma y entrar en ese instituto. A comenzar por ahí, exactamente. A esos que han tenido grandes ganancias, sobre todo en esta pandemia, vamos a comenzar por ahí. Y son identificables, porque el que tiene ganancia la ve ahí. O sea, se puede graficar en lo impositivo, en lo que tienen guardaditos ahí en los bancos. En los balances. Ahora, es importante que el presidente Luis Abinader tome nota de esto. El impuesto más duro que existe en todo el régimen económico es el inflacionario. La inflación se lo lleva a todo, incluyendo a los gobiernos. Entonces el presidente Luis Abinader, con esta tendencia alcista y especulativa de los precios de los alimentos y los principales insumos que se consumen en este país, tiene que poner atención. Esto no es cuestión de tomar una llamada, de que el ministro reciba un grupo y luego mañana otro grupo. Y lo acordado hoy, no sirve para hoy, pero no para el mes que viene. Aquí se necesita, señor presidente, una política de Estado, una decisión de Estado en función al control de los precios. Véase el videíto que Leonel publicó hace más de un año, al inicio de la pandemia, recomendando medidas económicas en función a eso. Porque muchas de sus medidas que Leonel anunció ahí, usted la tomó y le ha ido bastante bien con esa medida. Entonces, tome la siguiente y supere ahí lo sectorial y el secuestro de ciertos sectores industriales y capitalistas del país para que a usted le vaya bien. Porque la rendición de cuentas no será en función al dueño de la empresa tal, será en función a usted, que es el contratante con este pacto social que tiene el país. ¿Tú te acuerdas en campaña cuando decía el doctor Leonel Fernández, ¿Quién te subió la leche? ¿Sabes que por ahí anda un video de unos dominicanos llegando en Yola, Puerto Rico, y hacía tanto que yo no veía esas imágenes, señores? Eso es una mala señal de cómo andan las cosas. El país que más ha crecido en la región en términos económicos. Bueno, señores, vamos a una pausa. Tu mañana. Bye, Cachicha.